Bueno, pues ya vamos con el plato final, que debería de estar por aquí, Sergio. Estoy aquí. ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, caballero? Perfecto, aquí esperando. Vale, vale, muy bien. Bueno, pues al final te hemos dejado para el final. Ya sabes que ahí a cerrar tienes que dejar el pabellón tan alto como... Tenemos buenos teloneros, eso es. O sea, luego esto te pasa a la factura, llamarnos teloneros te pasa a la factura. Hay que medir las palabras. A ver, yo, por ejemplo, sí que me gustaría introducir a la gente que no te conoce o que no entiende. Creo que, por ejemplo, de lo que vas a hablar tú es quizás un aspecto muy crítico en cualquier e-commerce y que es injustamente bastante infravalorado, que es toda la capa de gestión del proyecto. Porque al final la gestión consiste en muchísimas cosas, sobre todo en hacer un uso eficiente de los recursos para alcanzar un objetivo en tiempo y dentro de un presupuesto, pero sobre todo también en alinear mucho las expectativas de lo que un cliente espera con lo que realmente se le acaba dando. Y bueno, además, Sergio es, digamos, uno de los veteranos de Flat, porque la empresa tiene siete años y tú llevas ya, pues, no sé, seis. Cinco o cinco o algo así. Cinco o cinco, sí. Pues, oye, encantado de que le cuentes a todos los espectadores cómo trabajas todo esto. Y todos tuyos. Muy bien, pues, muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues, lo primero, daos las gracias, ¿no?, por haber aguantado aquí hasta el final. Ya habéis visto, pues, como has dicho, ¿no?, el repertorio de charlas que hemos tenido antes. Espero que esta última de cierre, pues, bueno, sea de vuestro agrado y sean cositas que os interesen. Como ya ha presentado Ricardo, yo soy Sergio Claver, soy manager del departamento de gestión en Flat 101. Llevo ya más de cinco años en Flat. Y lo que os quiero contar es cómo gestionamos, o sea, pinceladas de cómo gestionamos proyectos de e-commerce y, sobre todo, os quiero contar una serie de recomendaciones de puntos y de momentos que son críticos a la hora de gestionar proyectos de e-commerce, pero que veréis que muchas veces lo podemos aplicar también a cualquier otro tipo de proyectos, ¿vale? ¿Cómo os voy a estructurar lo que quiero contaros? Quiero presentaros 3 partes. O sea, primero, una pequeña introducción del rol de Project Manager, de cómo es, cuál es nuestra labor dentro de los proyectos. Luego, las fases de un proyecto de e-commerce, ¿vale?, que ahora las veremos muy por encima. Y ya entraremos a ver los tips, aquellos tips que podemos utilizar y, sobre todo, cosas interesantes a hacer foco en ellas a la hora de gestionar un proyecto y que suelen ser, por nuestra experiencia y por lo que habitualmente ocurre en muchos proyectos, momentos que, si no tenemos muy controlados, pueden hacer que el buen objetivo del proyecto se desvíe o nos complique, ¿no? Al final, nosotros como Project Manager, todos, lo importante hay que tener claro es que todos los proyectos multidisciplinares de FLA Centro 1, siempre hay un Project Manager en este proyecto. Como ha dicho un poco Ricardo, a veces somos como una capa que puede parecer más secundaria, pero somos el objetivo de centralizar toda la información, la comunicación, los costes, todo. ¿Vale? ¿Qué es para nosotros las responsabilidades que tiene un Project Manager dentro de un proyecto? En FLA Centro 1, un Project Manager es el responsable de que el proyecto tenga éxito. Y aquí la palabra éxito, cada uno puede interpretarla como quiera, ¿no? O sea, cada uno puede decir que el éxito es una cosa u otra. Para nosotros, el éxito, que evidentemente lo centraliza el Project Manager, pero se focaliza el trabajo de todo el equipo en conseguir ese éxito del proyecto, no solo que se cumplan los plazos, los costes y el alcance, que como ya hemos hablado hace un momento, son los pilares principales de lo que es la gestión. Para nosotros, que un proyecto tenga éxito también es que cumpla una calidad mínima, una calidad esperada dentro del alcance y del escopio del proyecto que tenemos y dentro de los requisitos que tenemos que cumplir. Y es algo que hacemos mucho hincapié en FLA Centro 1. O sea, tenemos mucha insistencia en que la calidad de todo lo que entregamos, todo lo que presentamos, todo lo que vemos con el cliente, sea esa calidad que estamos esperando dar aquí en el proyecto. Evidentemente que la satisfacción del cliente sea alta, o sea, que esté contento con todo el trabajo que estamos haciendo. Y generalmente, si estás cumpliendo el resto de puntos, esto es algo que se cumple. Y otro punto importante es que nosotros siempre buscamos que el proyecto, el modelo de negocio, el proyecto final, se adecue a ese usuario final que lo va a consumir. Es importante que no perdamos el foco en esto, porque muchas veces los proyectos pueden pasar tantas cosas durante la elaboración del mismo, que podemos perder ese foco. Nosotros siempre estamos intentando mantener esa cohesión, y por ello el rol de Project Manager es uno de esos perfiles que más tiene que mantener esa cohesión durante la ejecución del proyecto. Nosotros al final nos embarcamos en una travesía con el cliente, y esa travesía tiene que llevar nuestro navío a buen puerto. Pues, bueno, tenemos que cumplir todas estas responsabilidades, nuestros objetivos, y dentro de los proyectos, pues, bueno, hay diferentes acciones para hacerlo. ¿Qué fases tiene un proyecto y tiene un proyecto de e-commerce? Bueno, aquí no voy a reinventar la rueda. O sea, un proyecto de e-commerce tiene las mismas fases que tiene otros muchos proyectos de cualquier otra tipología, que al final es una fase de arranque, una fase de ejecución, una fase de lanzamiento y un posterior ongoing. Esto lo podríamos empezar a desgronar en muchas acciones y en muchas otras subfases. No voy a entrar a detalle, porque al final hoy tenemos un tiempo muy acotado, pero son las fases principales. ¿Qué es importante tener en cuenta estas fases? Bueno, evidentemente la fase de arranque es, si volvemos un poco a la analogía de la travesía, es el puerto. Estamos en el primer puerto antes de arrancar y ahí tenemos que aprovisionarnos bien y preparar bien nuestro navío. Aquí, evidentemente, ya no voy a hablar de cosas obvias como preparar un buen kick-off, comprender el modelo de negocio del cliente, y esto es algo que para nosotros también es muy importante y muy útil. O sea, nosotros siempre que arrancamos un proyecto, todos los equipos que van a involucrarse en el proyecto, o por lo menos un representante de cada equipo, va a estar en ese kick-off entendiendo el modelo de negocio del producto, del proyecto digital que vamos a abordar. Si es un e-commerce, pues entendiendo todas las casuísticas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, todas las ejecuciones, todas las acciones que vayamos haciendo estarán basadas en ello. Entonces, bueno, tenemos toda la fase de arranque, preparamos todo lo que vamos a necesitar, nos hacemos un onboarding con el cliente, el cronograma, etcétera. Entramos en la fase de ejecución y esta fase de ejecución puede ser tan grande o pequeña como sea el alcance de nuestro proyecto, nuestro scope. Nosotros como equipo multidisciplinar podemos entrar en toda la ejecución desde los wireframes, diseños, desarrollo, captación o en determinados proyectos entramos solo en una de las capas coordinándonos con otros departamentos de cliente o de OS externos. Llegamos a la parte de lanzamiento, poco hay que decir de esto, es el momento en el que yo quiero llegar al puerto que me he marcado objetivo y empezar a vender en el caso de e-commerce y luego entraríamos en la fase de ongoing siempre de análisis, de monitorizar lo que está ocurriendo, buscar hipótesis en qué mejora y medir, 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 ir, corregir y mejorar todo nuestro e-commerce. Durante todas estas fases, la gestión del proyecto, nuestro project manager, va a estar siempre presente en ellas, haciendo de next unión y manteniendo esas responsabilidades que hemos visto antes. Bien, visto un poco esta primera introducción que era para poneros en situación del rol de project manager y las fases generales de un proyecto, voy a pasar a contaros 5 tips que bajo nuestra experiencia, bajo nuestra experiencia gestionando proyectos y concreto en proyectos de e-commerce, suelen ser tips recurrentes y suelen ser recomendaciones en los cuales yo voy a tener que tener un poquito más de cuidado porque pueden complicarnos el proyecto, ¿vale? Vamos a ello. Primero, identifica correctamente, identifica a todos los stakeholders. Bien, un stakeholder, entiendo que ya sabéis lo que es, es todo actor, todo implicado, toda persona, departamento, lo que sea, que pueda estar de alguna forma impactando a nuestro proyecto, ¿vale? Estábamos hablando aquí desde el propio CEO del cliente con el que vayamos a trabajar hasta un proveedor de logística, ¿vale? ¿Por qué lo he sacado como uno de los puntos principales? Porque en un e-commerce suele haber muchísimos implicados, en mayor o menos grado, pero hay muchos, ¿vale? Pensar todos los posibles departamentos que pueden ser importantes en un e-commerce hasta todos los posibles proveedores alrededor. ¿Qué pasa si nos olvidamos de hacer esto? ¿Qué pasa si pasamos esto un poco por alto? Pues, pasan 2 cosas principales. Lo primero es que nos pueden llegar muchas peticiones, muchos requerimientos, mucha información de muchos stakeholders diferentes y no sabemos muy bien cuál de ellas es la válida, quién nos tiene que validar. Bueno, nos puede generar mucho ruido y mucha confusión. Y segundo, que es también muy habitual, pues que pasemos por alto alguno de ellos y cuando estemos llegando a nuestro puerto, de repente venga un requerimiento que nos tire todo lo que estaríamos previsto hasta ese momento. Pensar que siempre que empezamos un proyecto, la gráfica de costes es exponencial conforme pasa el tiempo. O sea, todo lo que pueda resolver al principio va a ser mucho más abordable que lo que tenga que abordar durante las fases finales del proyecto. Bien, ¿qué podemos hacer? Vale, 2 recomendaciones. Nosotros, algo que nos funciona muy bien es siempre consensuar con el cliente que por su parte haya un perfil de facilitador. Puede ser otro project manager, puede ser un product owner si trabajamos en una metodología agile o cualquier otra persona o rol que podamos tener intermediario. Pero alguien que sí que nos permita entender mejor su organización, sus stakeholders interiores, con qué departamentos tenemos que hablar, nos haga también una especie de filtrado. Bueno, y tengamos un perfil de ayuda y que no sea aterrizar frente a una mega organización que muchas veces complica esta gestión. ¿Vale? Cuando estamos hablando también de gestiones complejas con muchos departamentos, es muy recomendable preparar una matriz RACI. Una matriz RACI es una matriz en la cual vamos a identificar a todos nuestros stakeholders y vamos a darles un rol o una responsabilidad. Como veis aquí, lo he dejado un poco en la gráfica, es informado, responsable, consultado o aprobador. En función de lo que tenga que hacer para cada tarea, pues, cada stakeholder nos va a ayudar. Esto hay que hacerlo siempre, como hemos dicho, en la fase de arranque. ¿Vale? Estamos todavía en el puerto, todavía estamos cargando nuestro navío. Esto es una de las cosas que hay que tener cuidado. Os he dejado un poquito más a detalle cómo sería la distribución de la matriz RACI. No va a entrar ahora mucho por no alargarme. Y aquí tenéis un ejemplo muy rápido de cómo podemos desglosar las principales tareas. Podemos bajarlo a tareas muy pequeñas, podemos bajarlo a épicas, a algo intermedio. Y los principales stakeholders que pueden estar responsabilizados de cada una parte. Con esto tenemos muy claro a quién tendré que preguntar, a quién le tendré que informar, a quién le tengo que enseñar determinado entregable. Punto 2. Algo que también parece muy trivial, pero de verdad, o sea, es algo muy importante en la gestión. Repasa las funcionalidades. Y ya no os digo en un proyecto de e-commerce. ¿Qué pasa? Muchas veces, pues bueno, cuando empezamos un proyecto, viene de una fase comercial, donde ya se ha trabajado funcionalidades, se ha trabajado características. Pero, bueno, no siempre está todo perfectamente detallado o pueden quedar algunas dudas de interpretación. Se da muchas veces también por sentadas funcionalidades, sobre todo en un e-commerce, que a lo mejor cuando venimos de un CMS como Magento o algunos pre-hechos tienen cosas ya por defecto. Se dan a veces por sentadas cosas que van a funcionar de determinada forma y resulta que no es así. Bien, pues esto lo que genera son desajustes, desajustes entre las expectativas y la realidad. Entonces, también podemos tener ahí un desajuste de scope del proyecto, de alcance, que nos puede un poco meternos en un maremoto en el proyecto. ¿Qué recomendamos hacer aquí? Bueno, cosas muy lógicas. Lo primero, prepara un checklist de funcionalidades, una lista de funcionalidades. Pero ten en cuenta no solo a tu usuario, que es lo habitual, el usuario tiene que comprar, tiene que pagar, pero también vamos a tener en cuenta a todos los stakeholders, y por eso es importante en el anterior, que puedan entrar en el proyecto. Por ejemplo, el administrador del e-commerce, cómo va a ver las facturas, cómo va a conseguir descargarse un pedido, cómo se va a coordinar con la parte de logística, qué requerimientos tiene el equipo de captación. Bueno, pues si preparamos un checklist, y ahora os enseñaré una especie de briefing que nosotros hacemos siempre, con esto, si lo identificamos al principio, lo identificamos en la fase de arranque, nos vamos a evitar muchísimos problemas. Otra forma que tenemos que hacerlo es crear historias de usuarios. Si trabajamos con una metodología de gestión Agile, esta es una fórmula en la cual vamos a identificar precisamente todas las funcionalidades. Y algo que es importante tener en cuenta al principio, y que es importante que marquemos en esta fase, es definir prioridades y objetivos. O sea, de todas las funcionalidades que tenemos, por mucho que todas las funcionalidades tengan que acabar entrando en el alcance del proyecto, es muy importante saber cuál de ellas son críticas, cuáles son un más y cuáles son opciones secundarias. ¿Por qué? Porque cuando tengamos momentos de duda, momentos de desobra, y tengamos que ir a por algo en concreto, este funcional, este repaso de funcionalidades, nos va a dar la clave de cómo reorientarnos. Como os he dicho, pues bueno, nosotros usamos un sistema de briefing en el cual repasamos un documento, todas las características principales del e-commerce, desde cuestiones generales, catálogo, clientes, envíos. Bueno, pues esto es un documento que vamos repasando con el cliente todo cómo tiene que funcionar. Si viene de la parte comercial ya hecho, pues perfecto. Pero igualmente os recomiendo que lo repaséis con el cliente en la fase inicial de arranque. Las historias de usuario tampoco voy a entrar mucho a explicarlas. Entiendo que todos sabéis cómo es una historia de usuario en un sistema, en una metodología agile, pero bueno, como role, quiero evento para una funcionalidad. Bueno, pues esto me va a permitir listar. Si aquí nos sale algo que no teníamos contemplado, pues perfecto. Estamos en el punto en el que tiene que salir. Ahora yo puedo reorientar alguna característica, puedo reorientar alguna funcionalidad, balancear el equipo si me falta alguna cosa. Bueno, es el momento de que salga todo esto. O sea, no dejemos de mínimamente preparar estas funcionalidades para que no nos encontremos con estos problemas más adelante en nuestro proyecto. Punto número 3, también, y que es algo que es fundamental. Controla continuamente el rumbo, ¿vale? Vuelvo a seguir la misma analogía. Estamos navegando. Ya hemos salido del puerto, hemos preparado todo perfecto, hemos hecho toda la parte de stakeholders, todo, y me pongo a navegar. Yo lo que quiero es llegar a ese puerto, que es el que nosotros nos hemos marcado como objetivo. Bueno, tengo que cruzar el Atlántico. ¿Cuántas cosas pueden ocurrir? Puede ocurrir mil cosas. O sea, puede ocurrir nuevos requerimientos, nuevas peticiones, nos puede venir un huracán por el medio. Bueno, ¿qué pasa? Que tenemos que estar constantemente verificando si estamos manteniendo el rumbo correcto, ¿vale? Y aquí esto es una máxima de gestión. O sea, lleva un seguimiento constante de las tareas. Esto es muy trivial, pero a la vez es muy útil. O sea, yo tengo que estar constantemente haciendo un seguimiento de qué estoy ejecutando, si eso que estoy ejecutando está correcto, validar esa ejecución, ¿vale? Y para ello es muy importante tener siempre puntos de sincronización y microvalidación recurrentes con nuestro cliente o con todos los stakeholders que necesiten esas validaciones, ¿vale? Si vamos haciendo esas microvalidaciones, vamos a ir corrigiendo posibles desvíos que podamos tener. ¿Qué pasa si nos estamos desviando? Bueno, si nos encontramos con problemas muy graves, volvemos al funcional, este que hemos visto hace un momento. Vamos a revisar si estamos siguiendo ese rumbo que habíamos marcado y habíamos pactado para el proyecto, ¿vale? Esto lo tenemos que hacer durante toda la fase de ejecución, desde el momento que salimos del puerto hasta que llegamos a nuestro destino. Como veis, aquí es una representación de cómo puede ir ocurriendo una corrección de posibles desvíos durante la ejecución del proyecto. La fase lineal, que es la que marcamos idealmente en los cronogramas, pues, bueno, eso es teoría. Realmente, línea lineal nunca es nada. O sea, siempre hay pequeñas desviaciones que vamos corrigiendo. Si yo trabajo, trabajo, trabajo y espero a validar tiempo, tiempo y tiempo, cuando tengo un bloque grande, puedo caer en el riesgo de que lo que yo esté revisando en ese momento, que sería la línea roja, sea, no sea exactamente o nos hayamos desviado el rumbo que teníamos. Como si estábamos navegando rumbo a Nueva York, de repente estamos en Sao Paulo. Y ahora, metas a ver ahora cómo arreglamos eso en mitad del proyecto. Cambio, si voy haciendo microvalidaciones, ¿vale? Yo me voy ajustando. Esto, si trabajáis en una metodología agile, sabéis que todos los sistemas de sprints precisamente se basan en esto, en ir adecuándote con todas las validaciones de, con todos los cierres de sprint, las revisiones de sprint, para ir ajustándote a las funcionalidades. Pero en cualquier tipología de proyecto, cualquier metodología de proyecto, reuniones semanales, una llamada, un reporte. Nosotros siempre intentamos tener una comunicación mínima, semanal con los clientes en todos los proyectos. Y, bueno, una recomendación, evidentemente, también muy trivial, pero que no dejemos de usarla. Usemos una herramienta de seguimiento de las tareas. Nosotros usamos Trello y Gira, son de las tareas que más usamos y que nos van a permitir, ¿vale? Pues, ahí ajustando cada tarea, su estado, ver si está lista para producción, si está lista para revisar, etcétera, etcétera. No voy a entrar a debatir herramientas. Usa la que mejor se adecue a tu equipo, la que mejor puedas coordinarte con el cliente y la que mejor te sirva para tu proyecto, ¿vale? Esto no tiene que ser un stopper. Esto tiene que ser algo que te ayude a flexibilizar las cosas que estás haciendo. Voy al punto número 4. Otro punto muy recurrente en los proyectos, en los proyectos generales, pero también en los proyectos de e-commerce. Ojo con el contenido, ¿vale? O sea, hemos estado hablando hasta ahora, tanto Ricardo, como Diego, como Jorge, como Paula, pues, de todos los componentes que puede tener e-commerce, tanto tener cuidado con el SEO, con el UX. Pero, claro, luego todo esto hay que cargar el contenido. ¿Qué pasa? Generalmente, y ocurre más de lo que parece, el contenido es como un punto que tenemos en la mente como que es algo secundario para el final, para cuando yo ya tengo casi todo hecho, ¿vale? Yo me he focalizado mucho en el desarrollo, en el diseño y luego cargo el contenido. Bueno, se subestima muchas veces el tiempo que hay que dedicar a esto. Bueno, yo he hecho un diseño, un rediseño de e-commerce y estoy haciendo una PDP perfecta. Ostras, ahora tengo que cargar todo ese contenido. Y como tenga 5 o 10.000 productos y yo no haya hecho bien esa estimación de tiempo y ese balance de tiempo, puedo encontrarme en un momento en el que vaya a tener que retrasar alguna entrega o tener que retrasar un lanzamiento porque no hemos tenido en cuenta suficiente esta parte. Luego, pensar también que aquí también puede haber muchos implicados. Ese fotógrafo que tiene que hacer unas fotografías de estudio, ese equipo que tiene que preparar unas infografías especiales para la PDP, esas traducciones que haya que hacer para un posible e-commerce internacional, bueno, pues fijaros la cantidad de acciones que tenemos que hacer. En sí, la carga de contenido es como una fase. Si la estamos teniendo en cuenta desde el principio, si la hemos tenido en cuenta desde el principio, tanto en nuestra parte de cronograma como en nuestra parte de stakeholders, que ahí tendrían que salir los relacionados con el contenido, como en la propia parte del seguimiento, pues nos va a permitir que esto no se nos pase. Recomendaciones. Haz un listado de todo lo que tengas que cargar. O sea, las páginas que vas a tener que cargar, usa ahí la arquitectura de información o usa la información que necesites y qué información necesitas para cada una. Y ves consultando desde el inicio con quién vas a tener que poder encontrar esa información o quién te la tiene que suministrar, ¿vale? Busca esas dependencias de quién te lo tiene que preparar. Y crea un equipo responsable. Y esto lo podemos ver en los stakeholders iniciales. O sea, crea un equipo que puede ser que recaiga en perfiles de flat, en perfiles de proveedores externos o en el propio cliente. Pero es una recomendación que no dejemos esto para el final, porque suele ser uno de los puntos que habitualmente se nos va. Se nos va porque nos olvidamos de que, no nos olvidamos, pero sí que subestimamos que esto tiene que ejecutarse, ¿vale? O sea, entonces a veces perdemos la posibilidad del lanzamiento porque tenemos que alargar un mes o dos meses solo para cargar contenido. Quinto punto y último punto. Preparan plan de lanzamiento, ¿vale? Me encanta que los planes salgan bien, como decía aquí el equipo A. Cuando hemos llegado, cuando hemos hecho toda nuestra travesía, hemos hecho toda nuestra navegación y estamos llegando al puerto, este es un momento en el que todo el mundo tiene prisa, todo el mundo quiere lanzar, todos hemos estado trabajando mucho para intentar que esta parte esté muy perfecta. Y es un momento de mucho estrés, es un momento de mucho estrés. Pensar en una inauguración, el típico día antes de inaugurar los Juegos Olímpicos, ahí está todo el mundo echando el último cemento, dando la última capa de pintura. Bien, pues esto es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es un punto de estrés y al ser un punto de estrés hay que tener cuidado en que no nos olvidemos nada. ¿Qué recomendaciones os hacemos y qué hacemos siempre? Bien, hagamos un checklist, un checklist de pasos para el lanzamiento, cositas que necesitemos configurar antes, cositas que necesitemos configurar durante el lanzamiento y cosas que necesitamos repasar después del lanzamiento. Preparamos ese checklist, ese plan de lanzamiento. Pueden ser tanto técnicas como de revisar que pueda haber datos de analítica, que esté bien conectado, cambiar case de métodos de pago, todo lo que se nos pueda ocurrir y todo lo que sea necesario. Contra un proyecto más complejo, pues claro, más checklist de revisión tendremos que hacer. Ya no solo es el darle a producción o no solo una labor de sistemas o del equipo técnico, es una labor de todos los equipos implicados que se puedan ver implicados aquí. Cuando estamos durante el lanzamiento, pues claro, ahí es mucho más fácil coger ese checklist y seguirlo. Yo me lo he preparado un poquito antes, unos días antes. Sigo bien ese checklist y yo me focalizo en hacer eso y no me olvido nada. Y luego también es muy interesante preparar un documento de revisión por lanzamiento. ¿Qué es esto? Pues bueno, durante la fase SQA hemos estado haciendo una revisión de todas las funcionalidades, pues hagamos una revisión también después del lanzamiento. Que un cliente se puede registrar, que un cliente puede comprar, que se puede suscribir a la newsletter, que todo esté funcionando. Es una forma de hacer un repaso que a nivel de gestión ya os digo que funciona muy bien para que no nos estemos olvidando de nada y podamos, digamos, asegurarnos de que el lanzamiento es fluido y funciona bien. Y por último, que veo más o menos que llevo ya unos 20 minutos, quería daros un tip extra. Os he contado estos 5 puntos que son, puede haber muchos puntos más, porque al final en un proyecto de gestión hay mil fases, mil problemas que pueden ocurrir. Y lo que os he querido contar son 5 puntos que normalmente son puntos problemáticos si no los tienes bien atados. Muchos podéis decir, no, a mí me pasa más en esto, a mí me pasa más en lo otro. Bueno, evidentemente es que cada proyecto es diferente. Yo en 5 años que llevo un flat y otros 5 anterior que he estado trabajando en perfiles de, en puestos de gestión, no ha habido 2 proyectos iguales. ¿Vale? Pero por eso os quiero dejar un último tip a la hora de gestionar. Y es que, para mí, esto es muy importante. Y es que todos somos, o sea, somos personas que trabajamos con personas para personas. O sea, que se inter... Quiero decir que aquí no somos máquinas, no somos computadoras que van solo, no hay automatismos. O sea, somos todos personas. Todas las personas que nos hemos embarcado en este proyecto desde el principio, en el 99% de los casos puede asegurar que buscan lo mismo que tú. Buscan que el proyecto tenga éxito. Con lo cual, cuando ocurran cosas, porque como somos personas y cada persona es particular y que las personas somos imperfectas, una forma de que todo funcione es comunicarte con ellas. O sea, vamos a ser flexibles, vamos a entender a estas personas qué puede ocurrir, vamos a comunicarnos con ellas. ¿Vale? Yo no digo que tengas que irte de cañas, que a lo mejor también. Estamos hablando de comunicación profesional. Porque cuando nos comunicamos correctamente y cuando hablamos y tenemos una buena comunicación con todas las personas involucradas en el proyecto, desde el cliente que tenga la máxima responsabilidad hasta ese proveedor externo, vamos a conseguir que la gestión vaya muchísimo más fluida. ¿Vale? Estamos hablando de que si gestionamos bien a las personas y nos comunicamos bien las personas, solo con eso ya vamos a tener gran parte de posibilidades de que nuestro proyecto tenga éxito. Entonces, yo os recomiendo que no os olvidéis de que para lo bueno y para lo malo, en el otro lado del proyecto, en el resto del proyecto, todos somos personas y que tenemos que comunicarnos y una buena comunicación, la verdad, al final te da mucho ganado en una gestión. ¿Vale? Y, bueno, espero no haya ido muy rápido, pero, bueno, en este ratito que nos da, yo creo que, espero que os haya servido estos puntos principales para que podáis aplicar también a la gestión de proyectos. No sé si está por ahí, Ricardo. Bueno, fantástico, maravilloso, increíble. Te doy aquí mis dieces. Bueno, yo creo que de esto podríamos hablar. Me ha costado mucho, mucho quedarme en 25 minutos para contar algo. No, pero yo creo que son consejos. Además, lo que has dicho al final es, yo creo que es la verdadera clave. O sea, yo en mi experiencia, que en gran medida es la tuya también, o sea, al final un porcentaje altísimo de los problemas que surgen en los proyectos son problemas de comunicación. Y en mucha medida los problemas de comunicación, desgraciadamente, también tienen que ver con la afinidad. O sea, todo el mundo quiere hablar de que es muy profesional y tal, pero es cierto, y cuando lo niegas es mentira, es cierto que si tú estás trabajando en un proyecto con alguien con el que no tienes afinidad, las probabilidades de que eso se rompa son bastante altas. Entonces, bueno, hay veces que hay que tomar decisiones como cambiar al gestor de un proyecto, cambiar los interlocutores o cosas más chungas. Lo primero, muchísimas gracias a todos por estar ahí hasta esta hora, hasta las siete y media. Faltan dos minutos. Por favor, pasadnos. No, no me quitéis a Sergio. No, no, que les he dicho que no te quitaran. He dicho que no te quitaran. Te cortan, que te cortan. No, podéis hacernos llegar cualquier pregunta que queráis a través del chat de YouTube o a través del chat de Twitch. Bueno, ahora solo estamos él y yo, pero bueno, como ya no tenemos la presión temporal, te voy a hacer algunas que he visto por aquí. ¿Vale? Tienes aquí una de Guillermo. ¿Cuándo usar Agile? ¿En qué tipo de proyectos? O sea, sabías que algo de esto iba a salir. A ver, voy a ser un poco muy político aquí y es que no hay un listado de dónde aplicar un proyecto, dónde aplicar una metodología Agile y dónde no. Porque al final la metodología Agile tiene muchas ramificaciones en cuanto a que no solo es que la apliques, sino que es que los equipos tienen que estar preparados para ser Agile, el cliente tiene que estar preparado para ser Agile. O sea, no puedes decir, venga, voy a hacer Agile en este proyecto, no. Si tienes todas las piezas, ¿no? Tanto tuyas como del cliente como del proyecto que se ajustan a una metodología Agile, siempre es una metodología y un framework de gestión que es muy válido. Pero no tienes, no, yo la recomendación que sería aquí es no lo fuerces. No intentéis forzar Agile porque sí y veamos si tenemos las piezas, porque al final son una serie de recomendaciones de cómo hacer las cosas. Y, sobre todo, es que si no las sigues bien, muchas veces querer hacer Agile por el nombre es peor. O sea, el proyecto sale, cuesta muchas veces más sacarlo que irte a una metodología más tradicional como en cascada, solo por decir que tengo Agile. O sea, tienes que ver que todas las piezas encajen y que se puedan ejecutar de esa forma. Te iba a hacer una pregunta yo, ya en plano así como más personal que es, me gustaría saber, sin dar nombres, me gustaría saber cuál ha sido tu peor experiencia de gestión y por qué. Y si la conseguiste resolver y cómo. Sin dar detalles, ¿eh? Sin dar detalles. Que no queremos herir la sensibilidad de nadie. Vale, voy a ir a un caso más personal, pero sí que, bueno, hace, yo diría, 2 o 3 años, pues, estuvimos en un proyecto un poco con las casuísticas que está contando, ¿no? De una organización muy grande donde había mucha gente implicada, teníamos muchos actores. Era un proyecto con unos plazos muy justos. Y tengo que decir que costó mucho, que costó mucho que hacer que eso rodara, que coordinarnos todos para poder sacar el producto y, ostras, ahí lo pasé realmente mal. O sea, por suerte, a base de hablar y, a ver, suena un poco, pero es verdad, o sea, a base de plantarse en Madrid y reuniones a las 8 o las 9 de la noche, acabamos llegando a acuerdos y a, pues, a remar, ¿no? En el mismo sentido y, al final, conseguimos sacar el proyecto bien. Pero fueron unos meses complicados. ¿Vale? Intensos. 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 Creo que sabes a lo que me refiero, pero. Sí, sí. Fue intenso, sí. Hombre, a ver, eso, fuera de broma, tiene mucho mérito, ¿eh? O sea, al final, coger algo que se ha torcido y enderezarlo no es fácil. No es fácil. Y muchas veces tienes que hacer un ejercicio, ya no de humildad, que siempre hay que hacer ejercicios de humildad, pero un ejercicio ya de renuncia. De decir, bueno, para que esto salga bien, yo voy a renunciar a esto porque, si no, no va a salir bien. Entonces, bueno. Sí, sí, tal cual. Aquí hay un par de preguntas que han salido ahora. Esta, esta que pregunta Cristina, sí es, ¿recomendaciones o tu experiencia si te has encontrado problemas en temas de validación con un cliente en cuanto a que pueda cambiar constantemente de alcance? Que es un problema muy clásico y muy típico. Sí. A ver, pues, evidentemente, claro que ocurre. O sea, no es lo mismo validación o alcance. Quiero decir, una cosa es que te esté costando validar una entrega o validar algo y ahí vuelvo a ser muy repetitivo, pero es que al final sentarse con el cliente y decir, vale, vamos a ver dónde está el problema, qué es lo que no, en qué no estamos conectando, qué es la problemática que ves aquí y cómo la vamos a resolver. Entre los 2 busquemos ejemplos, busquemos cosas que sepamos que funcionan y replanteémoslo porque sacar entregas por sacar al final te lleva a alargarte mucho en el tiempo y se te acaba yendo todo el proyecto. Entonces, yo ahí lo que recomendaría es que, o sea, a lo mejor hay que dar un paso atrás, volver a plantear la tarea e intentar validarla de nuevo con el cliente. Y en cuanto al alcance, pues, bueno, claro, es una de las grandes problemáticas de la gestión. O sea, yo por eso una cosa que os recomendar al principio y que si trabajamos bien la fase de arranque es que si definimos muy bien lo que vamos a hacer ahí y repasamos con el cliente desde el principio todo lo que se va a ejecutar en el proyecto, esa es como nuestra hoja de ruta. Si después durante el proyecto salen nuevas complicaciones que cambian alcance, podemos volver a esa hoja de ruta y plantear si realmente la podemos abordar o no, si hay que hacer alguna extensión. No pasa nada por cambiar el alcance siempre que esté consensuado con el cliente. Pero, bueno, hay que siempre estar cotejando con lo que evidentemente nuestro XCOM nos marca y no ejecutar excesivamente acciones de más que nos puedan cambiar el cronograma el proyecto o el alcance. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si te parece bien. Muchísimas gracias por tu intervención y por compartir estos tips con todos nosotros y un placer, como siempre, Sergio. Muy bien, muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias. 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 Gracias.